Música Ok, acabamos de quitar la cuenta de Gmail a este aristo 1 es el modelo el sm 210 lo acabamos de quitar con la otopos y lo tenemos les estoy compartiendo el método como quitarlo funciona con esta nueva versión o con la versión más más vieja ok empecemos con el crecimiento que hice es apagarlo bueno primero que nada déjame ver si me acabo de buscar esta es el sm 210 y este pero solamente es ms 210 lo vamos a apagar ya estando apagado vamos a dejar volumen arriba presionado y vamos a conectar cable eso es para meterlo en modo descarga una vez estando ahí escogemos el modelo volvamos donde dice el eje de calco buscamos el que hice m 210 lo seleccionamos buscamos el puerto el puerto que nos reconoció la computadora me reconoció el puerto com 10 aquí lo ponemos y nos vamos aquí android y le damos reset fr log ahora el procedimiento durará como un minuto no pasa de dos y tendremos aquí el resultado ok y una vez que lo haya quitado pues el procedimiento del celular prenderá yo como ya lo hice ahorita lo voy a prender solo lo estoy compartiendo no pasa no pasa no pasa no pasa no pasa que lo va a entrar no pasa el El de la compañía MetroPC Los va a mandar a esta opción Cuando lo han quitado En caso de que No les aparezca El Wi-Fi Aunque no se puede aprender Ahí me pasó Vamos a ir aquí Vamos a activar la opción De desarrollador No sé cuál es Es esta Activamos Esta Y Esta no es necesario Para que me la pegamos Una vez activas esas Segur... Vamos a... Seguridad No, ahí no es Copia de respaldo y restauración Y aquí haremos un reseteo de fábrica Y ya se habrá solucionado Y ya se habrá solucionado El Wi-Fi Si no les aparece No me alcanza a enfocar bien Pero le vamos a ir a restaurar datos de fábrica Es la opción de abajo Ok La otra opción es esta Me voy a buscar una página Ok, ahí abajo dice MS21010T Ok, con eso Con eso les voy a dejar esta página Por si perdieron el Wi-Fi Y van a bajar La ROM original del teléfono Aquí está la mía No se alcanza a ver, pero Aquí está Dice MS21010T Que fue lo que les mostré ahorita Le picamos ahí Dice no soy un robot Le ponemos la palomita Le damos conseguir archivo Y le damos aquí Su enlace es este Y empezar la descarga Aquí está, yo lo estoy descargando Ok, yo les voy a poner el link Con un acortador Ya saben, esperan el conteo Y le dan a tener enlace Y si les sale publicidad la cierran Luego van a tener enlace Hasta que los mande a esta pestaña Ok Si tienen un bloqueado lo desactivan Ya les he explicado como hacerle Bueno, aquí hemos acabado el video De como quitar la cuenta Google o cuenta Gmail De este Aristo 1 Ok, y ahí les dejo un modo de plasheo En caso de que no se recupere su Wi-Fi Ni haciéndole un reset de fábrica Ahora les dejo un metro Ok Bueno, eso ha sido todo Bueno Bueno, se me olvidaba un poquito algo Una vez bajado el firmware Lo vamos a A fechar con octopos Ya muchos saben como hacerle Muchos no Y Les diré rápido como hacerle Bien M210 Vamos aquí en dice Aquí Metemos tres puntitos Buscamos el firmware Donde lo hay como descargado Un ejemplo sería este Lo abrimos, ese no es, pero le tengo un ejemplo Y ponemos el El similar en modo descarga Una vez está en modo descarga Ya vieron como lo puse Le dan aquí, retire el firmware Y ahora el procedimiento Solito la En la Otopos En caso de que no se lo reconozca el archivo Le dan aquí donde dice firmware, convertir Y aquí vuelven a buscar el archivo Y aquí se lo va a convertir para que lo reconozca la Otopos Una vez convertido, otra vez lo vuelven a cargar El nuevo que acaban de convertir Y le dan reescribir Y ya hará el procedimiento, la caja Y ya lo tendrán planchado y con su Wi-Fi Ok, ahora sí ha sido todo Y siguen esperando los próximos videos